Hola, hola, ¿cómo están? Espero que les estés pasando fantástico. Hoy un nuevo video con maquillaje de 11. No te vayas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video con algunas paletas de la marca Pink 21 que ya se las voy a mostrar. Pero antes de que pasemos al video, te cuento que mi look de hoy incluye un labial del cual escuché maravillas que se llama Provocalips de la marca Pink. Este es un labial que tiene dos fases. En una fase es una especie de tinta, ¿sí? Este es un labial que seca en mate, que es el que tiene el color. Lo pones, lo dejas secar bien y después vas a la segunda fase que es una especie de brillito, de bálsamo transparente y en teoría promete durar 16 horas. Yo leí reseñas por otros lados de chicas de distintas partes del mundo que hablan maravillas de este labial y lo estoy probando en el día de hoy. Yo en este momento debe hacer, a ver, y más o menos 5 horas y media que lo tengo puesto y la verdad está intacto, impecable. Lo único que se sale un poquito el brillo, pero lo que es el color y eso que ya comí y eso que ya tomé agua y eso que comí un pedacito de chocolate y hablé bastante, me encantó. Es un labial que está costando unos 12 o 13 dólares, más o menos, ¿sí? Unos 900, 825 pesos argentinos, pero la verdad yo siempre he tenido el problema de que los labiales no me duraban nada y hasta este momento viene dando muy buen resultado así que creo que vale la pena. Ya venimos con las paletitas. Hoy te voy a mostrar distintas opciones de la marca Pink Vainting. Ah, perdón, el look de hoy está hecho además con la paleta que se llama Stellar Collision de la marca BH Cosmetics que te mostré en un videito que te lo voy a dejar por aquí porque la amé. Amé, tengo puesto este color virila, un color así como moradito. Solamente ese color morado que es este de acá abajo. Y tengo puesto este iluminador color así blanco, un poquito por acá, un poquito por ahí que supongo que se ve con la luz. La verdad amé, amé este look súper sencillo, no tengo ni siquiera rubor porque la verdad que con esto me pareció más que muy suficiente, ¿sí? Bueno, te decía, vamos a ver paletas de la marca Pink 21. Bueno, la marca Pink 21 no solo está en 11, está en un montón de lugares y tiene mucha, mucha variedad de productos y saca productos nuevos todo el tiempo. Entonces, hasta que yo te mostré, te hice este video, puede ser que haya productos que ya no estén, que ya no los fabriquen. Como por ejemplo esta paletita que se llama Stylish, ¿sí? Como es una marca económica, es una marca que no necesariamente tiene los empaques más bonitos. De hecho, hay muchísimas de las paletas que tienen estos empaques de acrílico, pero está aprobada por Lanmat, es un producto fabricado en China, traen su fecha de vencimiento, tienen una serie de recomendaciones. Esta paletita yo la amé, realmente me encantó porque es una paleta que si bien el tamaño de las sombras es chiquito, tiene en esta fila todas sombras mate y en esta fila todas sombras con un pequeñísimo brillo, esas sombras que les llamamos Jimbo, ¿sí? Súper colorida, toda la gama, parece un millón de looks y bastante práctica, pero por el hecho de que es acrílico hay que tener cuidado porque es un poquito frágil. Otra opción de Pink 21 que encontré, que además vi la marca Pink 21 en México, con unas paletas que quitan el aliento. No sé si se trata de la misma marca o es otra Pink 21, pero si es la misma marca ojalá empiezan a traer a Argentina esas bellezas que publican en la página de México. Tiene también su página de Instagram. Esta paleta se llama Adorable o Adorable, no sé cómo se pronunciará. Fíjense que tiene su fajita. Esta es una paletita de cartón, ¿sí? Y tiene un montón de opciones de distintos colores. Tiene como las grandes marcas, los nombres de las sombras, en este caso son todos nombres de flores. A esta ya te la había mostrado hace un tiempo porque hace un tiempo que yo la tengo y la verdad es que tiene muy buena relación calidad-precio como todas las cosas que yo probé de Pink 21. Yo siempre les digo cuando me preguntan, ¿y es buena? Bueno, a ver, bueno, malo, es un concepto como muy absoluto. Yo utilizo la relación calidad-precio. Una sombra de abón tiene un costo y por el costo que tiene a mí me parece que tiene una buena calidad, tiene una buena relación calidad-precio. Un labial de MAC que vale, no sé, 5 o 6 veces más que un labial de abón y bueno, yo espero otra durabilidad, espero otra pigmentación. Entonces, para mí al menos, siempre relaciono la calidad con el precio. Fíjense que acá tenemos varias sombras mate, pero también tenemos algunas sombristas con shimmer. Y al ser una paleta bastante colorida, bastante variada, se pueden crear muchísimos looks. De esta paleta, una de mis suscriptoras me comentó una vez, porque yo mostré otra, parecida, pero con el envase de acrílico, con la tapa transparente, y me dijo que tiene exactamente los mismos colores. Es decir, que es como que tiene la misma paleta, pero en dos versiones. Uno, un poquito más cara, que es esta, que es de cartón, que es más durable, y la otra que es como más simple, porque tiene el empaque de plasma. También quería mostrarte estas paletitas de cartón que se llaman Pink 21 Seasons, también muy bonita, también parecida a estos empaques así de mayor calidad. Tiene el nombrecito con relieve, con este color doradito rosita, me pareció precioso. Y fíjense lo que son los colores, ¿sí? Esta es una paleta de tonos rosados, malva, fucsia, rosa clarito, un par de tonos neutros, muy bonita. Yo la veo para hacer más looks del día a día, para alguna chica más joven o alguna persona de piel más clara, más blanca, que muy probablemente le queden divinos estos colores. Esta es la opción B. Entiendo que vienen dos o tres opciones de este mismo estilo de paleta. Y son paletas que se consiguen con mucha facilidad, no solo en Once, sino en todas las chicas del interior que revenden productos de Once en las distintas partes de Argentina. Vamos a ver otras paletitas. La marca Pink 21 tiene también paletas pequeñitas, paletas chiquititas, ¿sí? Que en algún momento yo te hice un haul de paletas pequeñas, paletitas para cartera, para chicas que recién están arrancando, que quieren empezar a conocer marcas, productos, que quieren empezar a hacerse sus looks. Esta se llama Sunshine. Este es el color número 2. Es una paletita que tiene colores en la gama. Tiene un color crudo, dos tonos de marrón distintos, el tono de verde. Muy bonito, me gustó para hacer un look con esta combinación. Esta no tiene nombre, solo dice Eyeshadow Palette. Es un cuarteto. Estas tres tienen shimmer y esta es una sombra mate, oscuras, más bien para invierno. Y después tiene estas paletitas redonditas que yo las he visto en la marca Ruby Rose también. Las vi en la marca Pink 21 y entiendo que imitan estas paletas de nueve tonos que tiene la marca Huda Beauty, ¿sí? Por lo que vi en algún que otro video, este tipo de paletitas son las que me están imitando en cuanto a los colores, pero la presentación es diferente. Me gustó esta, se llama Angel, Ángel, ¿sí? Y bueno, como siempre tiene todas las opciones, los sellos correspondientes, la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Vamos a ver más a un palet. Acá seguimos entonces y me gustaban estas que se llama Look at Me, o sea, mírame. Estas también de vuelta son estas paletas chiquitas de acrílico, tienen estas esponjitas y me gustó de esta que una mitad, seis tonos, son tonos shimmer y la otra mitad son tonos mate. Muy bonita para maquillaje de día, para maquillaje de noche. Bellísima la combinación. Me encantó realmente esta paleta de colores así cálidos, la versatilidad y sobre todo porque tienen una buena fregación calidad-precio, aunque aumentaron bastante con el tema de la cuarentena. Después les muestro. Esta paleta se llama Pretty Chic, muy chic, sigue la misma línea y lo que tiene esta paletita es que tiene, además de lo que son las sombras, maquillaje para cejas, polvo para cejas y además tiene un rubor, ¿sí? Esta es la opción número uno, también entiendo que hay al menos dos o tres opciones y tengo una primera fila más un par más de sombras shimmer y las otras sombras son mate, ¿sí? Más estos dos colorcitos de sombras de polvo para cejas en distintos tonos chocolate y un ruborcito en tonos rosados. Práctica para tener todo el look completo en una sola paleta. De este mismo estilo tenemos una paleta que se llama Daily Dream, que entiendo que quiere decir algo así como un sueño, ¿sí? El sueño en el soñar despierto y esta es una paleta que tiene sombra para ojos pero además tiene iluminador. Vieron que ahora está súper, súper de moda el iluminador, las chicas de todas las edades usamos iluminador, a mí me encanta y eso que trato de ser prudente pero la verdad me encanta. Bien, estas dos sombritas de arriba son en iluminador y después tenemos sombras en la gama, ¿sí? Y alternan sombras shimmer y sombras mate y además tiene este tono negro para oscurecer las otras, para hacer tipo delineados, para hacer los smokey eyes, los ojos ahumados que también se usan, bastante bonita. Y la última de las que vamos a ver se llama Natural, también tiene dos opciones, esta es la opción número uno y esta simplemente es una paletita con una variedad bastante interesante de colores de sombras entre shimmer y tonos mate. Todas, fíjense el tema del tamaño, son un poquitito menos de 15 centímetros, son unas paletas bien angostitas, ¿sí? Cuatro paletas de estas permiten tener muchísimas opciones de color y son cómodas para llevar, o sea, son prácticas, digamos, pequeñas para llevar, pero sí siempre teniendo en cuenta que no se vayan a quebrar, que no se vayan a golpear. Y ahora vamos a verlas a todas de cerca. Arrancamos entonces las miradas de cerca. Esta es preciosa, redondita, muy bonita. Fíjense esta, la Sunshine. Esta tengo otra opción, pero la verdad que no se me ocurrió ponerla. Con colores a la gama. Esta la tengo cerrada, ¿sí? Y como la tengo en venta, chicas, por eso no la quiero abrir, ¿sí? Solamente la quería mostrar. Esta también la tengo en venta. Fíjense qué preciosos esos colores. Me encantó la combinación realmente. Ese fucsia con este morado, me encanta. Fue una chica de piel clara, más o menos clara. O no, porque yo solía tener el prejuicio. A ver, acá está esta otra, la Stylish de Pink 21. Fíjense lo que son estos colores. Bellísimos. El look que quieras, te lo podés hacer. Tanto en shimen, como en colores mate. El que se te cante. En una paleta económica, buenísima. Esta también está cerrada. Es la que yo te decía que se llama Daydream. Y estos dos colores son los iluminadores. Fíjate qué bonita la combinación y la gama de sombras. Muy lindas. Yo usaría, por ejemplo, estos colores para día. Y estos así ya para levantar un look de noche. Me parece que quedaría genial. Esta también está cerrada. Pretty Chic. Y es la que te contaba que viene con la sombra shimmer, que viene con los dos tonos de polvo para cejas y que viene con el rubor. Una paleta, un look completo. Esta es la que se llama Look at Me. También la tengo en venta, pero no está... no me vino cerrada. Y acá con estos brillos, con estos shimen bellísimos. Espero que se vean bien. Y esta, en cambio, para el día a día de tonos mate. En realidad, para lo que quieras. Cada uno se puede poner lo que se le canta. Esta se llama Natural, metalizado. Y estas son todas sombras. También hermosos los colores, también variados. Este es un fucsia frutilla divino. Y este es un poquito más petróleo de lo que aparece en cámara. ¡Preciosas! Y la última, que te voy a mostrar, es esta, que se llama Adorable, ¿sí? Que tiene el nombre con un borde dorado en relieve. Tiene su fajita, ya como las paletas más famosas, que viene con un celofán, que viene con su espejito. Y fíjate, lo que yo te decía, son todos nombres de flores. Para hacer el look que vos quieras. Adorable. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!